La para allá de esta semana se llama Debarim. El libro de Debarim es la renovación del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Esta vez une el pacto con las próximas generaciones, quienes entran a la tierra prometida y crean una sociedad que tiene que ser diferente a la egipcia de la cual salieron y a la de Canadá a la cual ingresarán. Una sociedad basada en las leyes éticas, morales y justas de la Torá. Todo pacto comienza con un preámbulo y un resumen histórico. Así también ocurre en este quinto y último libro de la Torá Debarim. En este repaso histórico, Moshe dice que la promesa de la tierra prometida fue dada a cada uno de nuestros tres partidarcas y a sus descendientes después. En ellos se basan nuestros sabios para decir que en el monte Sinaí, en el momento mismo de la revelación divina como pueblo, nos comprometimos todos cuando dijimos Nase Benishma Haremos y escucharemos. Es decir, todas las generaciones futuras estuvimos ahí presente y asumimos el compromiso eterno de cumplir con el legado de continuidad. Moshe, en su discurso, recuerda al pueblo que dos tribus y media, Rubén, Gab y parte de Menasheh, acordaron quedarse en el margen occidental de la tierra de Israel, hoy territorio de Jordania, que entonces fue recientemente conquistada. Querían quedarse porque era campo fértil y ellos tenían abundante ganado. Moshe aceptó el pedido con la condición que ayuden a conquistar la tierra prometida, que ingresen a la misma con sus hermanos y luchan por ella. Ellos le dicen a Moshe Construiremos cercos para nuestro ganado y ciudades para nuestra familia e ingresaremos con nuestros hermanos a conquistar la tierra. Luego retomaremos a este precioso lugar. Si bien Moshe no le convencía la idea, llamó Ioshua quien será el sucesor y transmite el acuerdo. Si prestamos atención en la reiteración cuando Moshe cambia el orden y dice Ciudades construirán para vuestra familia y cercos levantarán para vuestros ganados. ¿Qué aprendemos de esta parasha? Que muchas veces en nuestra vida, más aún en estos tiempos, nos dejamos llevar por la vorágim, el ritmo acelerado y los tiempos modernos nos obligan a relegar a un segundo plano a nuestra familia, priorizando otras obligaciones. Por eso Moshe dice Preocúpese por la familia primero y después por lo laboral. Si bien los materiales y el sustento son importantes, las familias y los afectos son prioridad. Nuestra tradición familiar y comunitaria fue así históricamente y debe seguir siéndolo. Con compromiso como pueblo asumido en el monte Sinaí, compartiendo nuestras obligaciones como comunidad, de la cual cada uno es una vela con su propia luz y familia, preservando y transmitiendo por el bien de la comunidad. Todas nuestras tradiciones.